Lectura del Silabario Hispanoamericano Carta-Respuesta de Juan a Patricio Carta-Respuesta de Juan a Patricio Estimado amigo, recibí tu carta en donde me cuentas que cuando grande quieres ser chofer de camión. Yo quiero ser capitán de un buque, pero a mi mamá no le gusta porque dice que los marinos se van muy lejos y que no llegan nunca a su casa. Tampoco quiere que sea aviador. Mi papá no dice nada y mi hermanita Susana, que todavía no va al colegio, dice que a ella le encantaría tener un hermano grande que fuera dueño de una dulcería. No te cuento más porque estoy muy apurado. Antes de que llegue mi papá, tengo que escribir 20 veces esta frase. No debo comerme el postre de Susana. Se despide tu amigo, Juan. Colorín colorado, este texto ha terminado. Que pase por un zapatito roto y mañana te cuento otro. Esto fue Video Libros para la Enseñanza Básica Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, Sexta Región de Chile Un cordial saludo y hasta la próxima vez ¡Suscríbete al canal!